Penoso Te dice conmigo triste Cuando de mí careciste De mí es tarde y mañana Te retiras de su fana Cuando sin hojas me viste Te retiras de su fana Cuando sin hojas me viste A ver qué feliz reposa De tus alas no te subas Pueden faltarte las plumas Como a mí también las hojas De una estación rigurosa Pude algún día guardarte El árbol que desechaste Con orgullo y alfibes Y aunque sin hojas me viste Todavía puedo pararte Y aunque sin hojas me viste Todavía puede pararte El árbol que se halló triste El tiempo lo marchitó Al mismo tiempo quitó Lo que el árbol que se halló Lo que el otro no le dio Lo que el árbol que se halló Y cuando por vez primera En su sentir abatido Le quitó la forma al nido El árbol que se halló Fabricado con sus hojas Y se ríen del olivo Cuando el tiempo lo deshoja Y se ríen del olivo Cuando el tiempo lo deshoja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!